La muerte de un menor de 16 años en el municipio de Bosconia desencadenó una alteración de orden público. La víctima murió de un impacto con arma de fuego en una balacera que se produjo entre la comunidad y miembros de la fuerza pública que atendieron una riña que se registró este domingo en el barrio 18 de febrero. Algunos seres queridos del fallecido arremetieron contra la estación de policía en medio del sepelio del adolescente. El día de hoy, siendo aproximadamente las 11 y 30 de la mañana, en el municipio de Bosconia, mientras se realizaba el sepelio de un joven que falleció durante el fin de semana, jóvenes que participaban de este acompañamiento al féretro arremetieron contra nuestras instalaciones de policía de la estación en el municipio de Bosconia. Inmediatamente se realizó la mediación policial con estos ciudadanos, siendo negativa, procediendo inmediatamente a hacer uso de la fuerza, donde no hubo heridos por parte de los ciudadanos ni por parte de los policías. En este momento se encuentra en total calma el municipio como tal, y en este momento estamos haciendo las verificaciones con las cámaras de video. Cuando uno empieza a percibir que la confianza, digamos, en la institucionalidad se empieza a ver quebrada por el accionar de algunos de sus miembros, en este caso lo ideal que uno tiene que procurar es hacer un recambio para que oxigenar la institución y que vengan nuevos uniformados a tratar de seguir prestando el servicio, porque cuando ya hay fricciones la comunidad va a estar siempre predispuesta y va a ser muy difícil restablecer ese tipo de relaciones. Por lo tanto nosotros hemos sugerido un recambio de uniformados en la institucionalidad que nos permita refrescar el cuerpo de policía. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, sellejota, te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS, alarma sellejota. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS, alarma, sellejota.